¿Qué es la discoteca de la Cámara de Turismo? Obviamente tendremos que hacer la inspección correspondiente de los requisitos que requiere, se le exige pues para si es que es el caso de esta hora adicional. ¿Precisamente doctor, cuáles son los requisitos que debe cumplir la discoteca? Bueno, se entiende que permisos de municipalidad, permisos de salud, permisos de impacto ambiental, lo que corresponde al municipio, obviamente el de la intendencia, bomberos y todos los otros que a lo mejor se me pasan en este momento, pero son requisitos que debería de cumplir. Ahora de darse esta hora adicional a las discotecas, ¿funcionan a puerta cerrada luego de las 2 de la mañana o cómo? No, se entiende que en forma normal tendrían que asistir a, digamos que hay que funcionar a puerta abierta, pero hay una condición en la que por ejemplo a partir de las 2 de la mañana la venta del licor en especial, ya no sería por medio de botellas sino en vasos de medida moderada, al menos así, hasta que se pueda terminar la hora y procedan a la facturación y el retiro de las personas. Gracias.